Oigan, pues recibí unos mensajes, hablando de focas aplaudidoras el día de hoy, que andaba, pues, de mucha foca aplaudidora en San Nicolás, me dijeron los vecinos nicolaitas, que me invitaban a que viniera a ver el trabajo que no ha hecho Daniel Carrillo para quitar un socavón que se hizo con las lluvias del ciclón Alberto. Sí, en campaña con el ciclón Alberto, un mega socavón, y dije, ah, no, vamos a ir a ver de qué se trata, porque aquí, aquí a todos les vamos a sacar los trepitos al sol, y vean nada más lo que me encontré. Sobre la calle Lerdo de Tejada, acá en Barragán, rumbo a Escobedo, está este mega socavón que existe, como les digo, desde las lluvias del ciclón Alberto, y que no han reparado. Si bien es cierto, es una obra de agua y drenaje, pues el municipio tiene también una responsabilidad en conjunto, y que al compadre Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, le quiero decir, pues sí, mucha fiesta del elote, mucho elote fest, mucho octubre en San Nicolás, ven y tómate la foto, pero papá, hay que ponerse las pilas, hay que exigirle agua y drenaje que nos repare esto, los vecinos no pueden estar así. Vean nada más, aquí tenemos una cascada, una catarata del Niágara casi casi, y agua y drenaje ni sus luces, Juan Ignacio Barragán quiere más dinero, el director de agua y drenaje, Samuel García quiere más deuda para el Estado, y no vemos reflejado nada, no suelta dinero para los municipios, pero tú Daniel, tienes que darle la cara a los vecinos, tienes que darle soluciones, y tienes que poner a trabajar agua y drenaje, se lo encargamos por favor, porque le vamos a poner mucho gorro también. y huele, huele señoras y señores, a puro drenaje, no, 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 más ojo aquí San Nicolás, se los encargo please.